¿Podemos presidirá la Comisión de Investigación del AMIANTO en el Metro Pese? El diputado de Podemos José Manuel López será quien presida la Comisión de Investigación sobre la presencia del AMIANTO en Metro de Madrid gracias a los votos de su partido y del PP y pese al intento del diputado socialista Daniel Dion y de presidir la comisión. ¿Qué es la Comisión de Investigación del AMIANTO? A través de la presencia de este material altamente tóxico y prohibido en España desde 2001 en 115 trenes. Al menos un empleado de la empresa, un operario de mantenimiento de los talleres de canillejas, padece cáncer de pulmón reconocido como enfermedad profesional tras su prolongada exposición desde el año 1985 a esta sustancia. Según explicó López, se citará a declarar a todos los consejeros de transportes y consejeros delegados de Metro desde 2001 hasta la actualidad, además de a expertos en materias de salud laboral, sindicatos o trabajadores afectados. Queremos investigar qué ha pasado porque este asunto es muy relevante, ya que estamos hablando de la salud pública, ha señalado López. La Comisión de Investigación del AMIANTO Se trata precisamente del modelo de convoyes para viajeros incluido en el informe que realizó en 2003 la compañía madrileña como el único que contenía componentes con esta sustancia potencialmente cancerígena. El portavoz socialista, Daniel Diondi denunció que ha habido un pacto entre el PP y Podemos, se han votado mutuamente, lo que no sucede nunca en la Asamblea. No queremos llegar a pensar que hay un acuerdo tácito entre estos dos grupos para enterrar la Comisión antes de su inicio, señaló Biondi, quien explicó el PSOE y Ciudadanos hemos visto como Podemos y PP han pactado solo para que López fuera presidente y pueda ponerse delante de los micrófonos. Asimismo, señaló que esperamos que López nos deje trabajar ya que no nos ha dejado a los socialistas presidir la Comisión sobre el AMIANTO.